oye, pero mi Julio Preciado me compartió unas fotografías, Gus, ayer de su cambio físico, y tú no lo vas, ve nada más, por favor, se quitó, no sé cuántos años. ¡Qué guapo, qué guapo mi Julio! No, 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 pero además de delgado, ve la cara, Gustavo, porque acuérdate que él después de que bajó de peso, pues la piel le colgaba los cachetes, la papada, él compartió, me estaba platicando que de verdad la papada le colgaba así como perro, pues, o sea, de verdad era impresionante, se quitó la papada así como tú, la carita se la restiró, se quitó las bolsas. ¿Pero por qué tienes que hablar de mí cada vez que...? Pues porque tú también te quitaste la papada y te quedó muy bien. Bueno, más fue una lipo ligerita. Ah, pues yo también la quiero hacer, porque ya está colgándose el cuello, mira. Bueno, síguelo. Y me compartió mi querido Julio estas fotografías de su cambio, que obviamente después de adelgazar, pues obviamente la cara también tenía que hacerse un cambio, se ve espectacular, mirabelogus, o sea, sí se quitó varios, varios años de encima. Preciado, ni cuando eras reventado te veías tan bien. Sí, se ve súper bien. Se ve súper bien, Gustavo, porque digo que después de que bajó de peso, obviamente la cara, pues sí, pues colgaba la piel, ¿no? Obviamente. ¿Quién crees que me mandó un mensaje? ¿Quién? Hoy en la mañana. ¿Quién? El cirujano plástico de Julio Preciado. Ah, sí, que porque me dijo que te estaba esperando, que porque tú le dijiste que te querías hacer lo de los ojos. Pues me mandó un mensaje hoy en la mañana, entonces, ya, el destino nos está uniendo. Ay, que me mandó un mensaje caguache a mí. ¿Para qué? Para ver si me hace un descuento. Pero caguachi no hace... Que diga Krasovsky, no, caguachi no, ni Dios lo quiera. Y Krasovsky también mandó un mensaje hoy en la mañana. ¿Y qué te dijo? No, para unas cenas, para otra cosa. Ay, háblale bien de mí, no seas malo. Dile que me quiere hacer varios arreglitos. ¿Y con el de Julio Preciado? No, con Krasovsky. O con Jorge Krasovsky. No, con Krasovsky. Con Krasovsky, háblale bien de mí. Oye, y entonces, Julio Preciado nos platica sobre este cambio tan radical que tuvo, pero también escucha muy bien lo que opina de Edwin Casbus, porque sin duda uno de los más grandes de la música regional es Julio Preciado, de la música de la banda, y hace unas declaraciones contundentes sobre Edwin Casbus. Vamos a escuchar esto. Adelante. Señor Julio, qué gusto de saludarlo. Platíquenos cómo está de salud. Me quedé preocupada que si va a ser una prueba de COVID. No, no, salió todo bien. Gracias a Dios. Todo bien, nada más. Es el túsqueda. Estamos paranoicos. Pero muy bien, muy bien. Muy bien. La operación va caminando, ya menos deshinchado. Y lo más importante, ¿no? Que estoy trabajando y cantando. Ahora sí que estoy cantando, como dice la canción, como el primer día, ¿no? Eso es lo más importante. Lo vimos en fotografías hace poco, y la verdad es que se ve muy bien, señor Julio. ¿Cómo se siente usted el verse en el espejo, verse tan cambiado, rejuvenecido? Que ha sido un cambio completo en su vida. Así es, mira. Yo cuando le comenté eso a Gustavo de que me iba a hacer una cirugía títana en la cara, yo se lo dije y se lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a decir ahorita, ¿no? A la gente que esté escuchando esta plática, la verdad se lo vuelvo a decir. Creo que me sentía muy bien yo por dentro. Muy bien me sentía por dentro porque ya perdiendo kilos y todo, pues te sientes otra persona. El hecho de perder peso te hace ser otra persona y decir que definitivamente. Claro. Pero yo quería también verme bien por fuera. No es vanidad. Quería darle a mi público eso, ¿no? Que el que veía por dentro, el que me quiera ver bien por dentro, pero el que veía muy bien por fuera también. Creo que esa era parte importante de esto, ¿no? Y creo que lo logró, el doctor Rigoberto lo logró. Y pues creo que, como él me dice, es que eres muy disciplinado. Es que tú te aplicas. Es que tú, la verdad, como paciente eres excelente y por eso todos los resultados se ven rápidamente. Y es cierto, no creo que soy muy una persona que sí hago. Voy a hacer las cosas las hago convencido plenamente. ¿De las nuevas generaciones a alguien le gusta, digamos, un Edwin Cass? Eh, fíjate que es un estilo diferente. Tiene un carisma enorme, Edwin. Y la verdad, la verdad, tengo el orgullo de conocerlo y todo. Pero, te digo, es un estilo diferente. Pero sobre todo lo que yo creo que rescata más que todo a Edwin es su carisma. Tiene un carisma enorme con la gente, porque la verdad, y tienen muchísima suerte. Vivieron en un tiempo donde las redes sociales se hacen de la noche a la mañana. Y lo comentamos eso varios compañeros míos de la vieja guardia, que la verdad, no les tocó sufrir lo que se sufre como sufrimos nosotros, ¿no? Es mucha suerte. Tener un hit en redes sociales te hace un artista de la noche a la mañana. Y nosotros no. Vivimos que picar tierra mucho rato, sufrir mucho. Y eso lo vamos a hacer. Inclusive voy a hacer una conferencia ahora que estemos en la gira de Recodo con Julio Preciado, el reencuentro. Vamos a hacer una conferencia. Yo en lo personal, yo y Poncho y Sara, le vamos a dar una conferencia a los músicos de banda Recodo y de Recoditos y a mi propia banda, de cómo iniciamos nosotros. Para que se den cuenta que muchos llegaron nada más a comerse el plato servido, que ya estaba listo todo. Pero que nunca van a saber lo que se sufre para llegar al lugar donde se encuentran. Mi querido Julio Preciado, tomando un segundo aire muy importante, Julio ya no caminaba, no podía caminar. Yo soy buen amigo de él. Yo me acuerdo de una boda en Acapulco, no podía llegar al baño. Se cansaba. No podía llegar al baño. Julio ya ahora está muy bien. Te felicito, gordo querido. Ex gordo ya. Ex gordo. Empieza obviamente esta gira con el Recodo, lo cual va a ser una maravilla verlos juntos en el escenario. Y quizá tenga... Yo creo que va a haber algunas fechas con Mario Bautista. Qué buena canción, ¿verdad? Con el Recodo. Me encantó. Me gustó más con banda, fíjate. Las dos están muy buenas. La de él me gusta mucho porque es como acústica, pero es acústica en original, o sea, no le hicieron acústica a la fuerza. Es acústica original, pero orquestada con la banda del Recodo. ¡Guau! ¡Guau! Y con las tres voces, los dos vocalistas del Recodo, más Mario Bautista, está padre. Y ¿sabes qué? De lo que habla respecto a los artistas que gracias a las redes sociales se hacen, yo creo que tiene toda la razón. Ellos vivieron otra época que sí puede... Vivieron otra época. Pero tampoco es tan sencillo, o sea, se hacen los que tienen verdadero talento porque hoy por hoy estás compitiendo con millones. No siempre. Pero estás compitiendo con millones. Pero no todos tienen talento. ¿Cómo quiénes no? Como Natanael Cano, por ejemplo. Es que, a ver, yo no tengo los elementos... Pero lo has escuchado cantar. Un par de veces, pero yo quiero... No canta. Quiero hacer un análisis de ese muchacho porque es un hit. Ah, no, sí, ¿de qué es un hit? Pero es lo que se refiere Julio Preciado. O sea, es un hit porque lo marcan a redes sociales. A ver, las redes sociales son el reflejo de una sociedad. Por eso. Pero no por eso quiere decir que sea un chavo que cante bien. A ver, es que yo no tengo los elementos para decirte si sí o si no. Tendría que hacer un estudio y en eso ando porque además estoy solicitando una conversación con él. Bueno, pues yo lo que he visto de Natanael Cano me parece que no canta bien. Pero es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que empezó en las redes sociales y que entonces... Yo, ¿quién vive en personas redes sociales? Bueno, pero él sí es un chavo talentoso. O sea, pero también hay mucha gente talentosa que gracias a las redes sociales se han hecho un hit. Y no hay que irnos muy lejos. Hay muchos youtubers que, pues que de verdad no tienen el mínimo talento, pero que son un hit en las redes sociales. Algún chiste deben de tener, Jessica. Ah, no, eso sí me queda clarísimo. Por algo son un hit, pero eso no quiere decir que sean personas talentosas. Algún chiste deben de tener esas personas, ¿eh? Sí, eso me queda muy claro. O sea, porque tú no llegas a tener una aceptación o de repente prendes una cámara y te siguen 50 mil personas o 100 mil personas o 200 mil personas. Algo debe de estar bien, que no lo sé. Pero algo debe de estar bien. Pues sí.